¡Suscríbete al canal! Lo siento. ¿Continúa? Yo... de verdad lo siento. ¿Por? Puedes dejar eso un segundo. Tenías razón. Cuando cancelé mi boda fue para mí. Pero todo esto es... es muy nuevo. Te vas a sorprender. También eres nuevo para mí. Con la desaparición de Jace, es como si... la tierra se hubiera desplazado y no pudiera mantener mi equilibrio. Solo... no quise desquitarme contigo. Lo siento. Te perdono. Además, eres genial disculpándote. Gracias. He estado esforzándome. Esto es así. Siempre vamos a enfrentar desafíos. Así que cuando las cosas se vuelvan locas, no me alejes de ti. No. 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 Gracias.